Hoy yo salí a buscarte otra vez y yo te vi con intenciones de partir Me apresuré a preguntar por qué te vas, si entre tú y yo todo iba normal Sentí morir, pues ya no estarías aquí Y yo aún recuerdo que con el llanto en los ojos te dije así Si yo te amo, no me dejes aquí Tú bien sabes que te quiero solo a ti Si me quieres, ¿por qué tienes que partir? En mi vida había sentido algo así Yo te amo, te lo digo sin mentir No te vayas, por favor quédate aquí No te vayas, por favor quédate aquí Yo te amo, no me dejes aquí Tú bien sabes que te quiero solo a ti Si me quieres, si me quieres, ¿por qué tienes que partir? En mi vida había sentido algo así Yo te amo, te lo digo sin mentir No te vayas, por favor quédate aquí 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 Yo te vayas, por favor quédate aquí He perdido todo hasta la identidad Si lo pidieras más podría dar Es que cuando se ama nada es demasiado Me enseñaste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós He aprendido ahora que tú te has marchado Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Contigo A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Amor Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Que bonita te ves Hoy vestida de blanco Hoy serás mi mujer Como lo habíamos soñado Que bonita te ves Hoy estás a mi lado En esta unión de amor Entre besos y abrazos Que bonita te ves Hoy tomaré Hoy tomaré tu mano Y juraremos tú y yo Para siempre amarnos Toma este anillo en tus manos Que hoy es testigo de nuestro amor Y este enlazo que hoy nos han puesto Une a tu alma con mi corazón Reciben las terras envueltas Con mi ternura y con mi pasión Y hoy los dos frente al altar Recibiremos La bendición de Dios Toma este anillo en tus manos Que hoy es testigo de nuestro amor Y este enlazo que hoy nos han puesto Une a tu alma con mi corazón Reciben las terras envueltas Con mi ternura y con mi pasión Y hoy los dos frente al altar Recibiremos La bendición de Dios Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregue todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer Yo la quise tanto Y rodeó mi llanto Cuando se alejó Y esa mujer Eres tú Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer Yo la quise tanto Y rodeó mi llanto Cuando se alejó Música ¡Gracias por ver! 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 He perdido un gran amor ¡Gracias por ver! 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 Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar ¡Castillo! Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que soy contigo Que me olvides mejor Que no te busques Que no te llames Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacer de caricias A la pared Saldrá a buscarte Con la intención De volverte a ver Me moriré Me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Y mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto Hacerle caricias A la pared Saldrá a buscarte Con la intención De volverte a ver Me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Y mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez Lo intentamos Pero no pudo funcionar Yo sé las cosas mal Yo sí me enamoré Esa es la primera vez Que me atrevo a decirte Y que no me dejes Y que no me dejes Es tan grande mi sufrir Pues no sabría vivir Ya no te alejes Dime que yo debo hacer Para tenerte aquí Y amarte tanto Déjame tener de ti Ese suave sentir Que me enloquece Si tú me dejes Si tú me dejas Me moriría Pues no sabría Vivir sin ti Si tú me dejas Yo lloraría Y todo mi llanto Caería en ti Si tú me dejas Si tú te alejas Toda la vida Pensaría en ti No me dejes No Si tú me dejas Me moriría Pues no sabría Pues no sabría Vivir sin ti Si tú me dejas Yo lloraría Y todo mi llanto Caería en ti Si tú me dejas Si tú te alejas Toda la vida Pensaría en ti Pensaría en ti Música 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 Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, debes un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, pero que barato Barato, pero que barato Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, debes un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, quien me puede ayudar Barato ¿Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, debes un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, pero alguien me lo quiere comprar Barato, pero alguien me lo quiere comprar Pero qué barato Barato, ¿cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, te vengo de un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, te vengo de un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, quien me puede ayudar Barato Barato, con esperanza de amar 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 Hoy vestida de blanco, hoy serán mi mujer, como lo habíamos soñado Qué bonita te ves, hoy estás a mi lado, en esta unión de amor Entre besos y abrazos, qué bonita te ves Hoy tomaré tu mano, y juraremos tú y yo, para siempre amarnos Toma este anillo en tus manos, que hoy es testigo de nuestro amor Y este enlazo que hoy nos han puesto, une a tu herva con mi corazón Reciben las terras envueltas con mi ternura y con mi pasión Y hoy los dos frente al altar, recibiremos la bendición de Dios Toma este anillo en tus manos, que hoy es testigo de nuestro amor Y este enlazo que hoy nos han puesto, une a tu herva con mi corazón Reciben las terras envueltas con mi ternura y con mi pasión Y hoy los dos frente al altar, recibiremos la bendición de Dios Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal, yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que soy contigo dormir Que me olvides mejor Que no te busques, que no te llames Que otra persona, que tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacer de caricias a la pared Saldrá a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Y mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez 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 ¡Vuelve otra vez! Vuelve Vuelve otra vez ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré cuando te mire besando a otro Me moriré hace un par de días que te marchaste Y mírame, solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo sé las cosas mal, yo sí me enamoré Gracias por ver el video